a una falla ustedes saben que las fallas existen pero pues ya quedó creo que es solucionado la culpa de jenny chicos la culpa de jenny no sé que le movió por aquí a la última ustedes recuerdan no la última persona que hizo en vivo jenny resulta que ya no servía esto entonces ahí ponen los comentarios fue el culpa de jenny cómo están cómo están mentirosos cómo están tanto tiempo cuánto ya teníamos como tres meses sin vernos esto me echa viendo que acá está mucho como están excusas dice vicenda que son excusas y se ve borroso o soy yo que ya no ya no veo se ve borroso la cámara pues la tengo en baja calidad jenny jenny me escuchas sí o cómo está si ya te escucho ya te escucho cómo está la cámara un poco pero se ve todo el juego o nada más mi cara mi cámara fue culpa de jenny es el roberto ahí está que te dije que te dije fue culpa espérate deja ver por qué por qué aparece borroso si está pero tú lo estás viendo en el teléfono jenny pero creo que le puede subir la calidad no tiene que ser eso de en ajustes tiene que estar o como no tengo automático a ver pone el 10 80 no no es para asegurarme saluditos jonathan cómo andas jenny está jugando ahora mismo contigo vamos a empezar una partida dame jenny que te voy a carriar y tú a mí paso mecha dice yo te veo tan joven como siempre dice el ben y ben y cómo andas se sabe sabe el ben y sabe cómo tratar a las personas ya iba a decir se me olvidó la contraseña de mi teléfono no les pasa a veces ustedes por un poco un intento más y se me bloquea el teléfono es que como lo tengo registrado a que sea pura huella ya cuando quiero volver a acordarme de la contraseña ya no me acuerdo es la edad es la edad dice dan y tú siempre ganas dónde dónde vamos por los 16 millones dice william eso es todo william dice va a regalar pase como la otra vez si no pase no pase quieren otra vez pase la skin no quiero regalar la skin de de que les parece el dipro hoy el dipro anda acá en twitch que les parece la 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 skin de spider-man o ya la tienen todos dice franklin que porque no subo vídeos franklin estoy subiendo vídeos dos veces por semana ahorita en youtube montañita dice jenny a ver acá a jenny ese es uno de los mejores lugares que que pusieron como estaba viendo el vídeo de la escuela cuando va a volver a hacer la segunda parte dice cándida jenny la segunda parte de la escuela de la escuelita con preguntas más fácil y ya más fáciles ahora para que puedan ganar no más jenny sacando cuentas bien ya lleva más añitos porque no estudiaste universidad estudiaste hasta la prepa no el 12 entonces ya ya lleva unos añitos jenny no hablemos de edades jenny por qué no está bien está bien dejemos a jenny que siga creyendo yo me gradué en el mundo hay más jenny más cuando jenny como ustedes sienten eso verdad chicos o no más lo siento yo tiene como que se ve la necesidad de explicar que es más chica y vean como yo estoy tranquilito tranquilito estamos hablando de edades jenny oye donde caíste jenny chicos si ganas si ganó está que oh my god oh my god convenciendo a todos de sus me la pasé como me casaron como que te casaron adiós jenny todos pongan adiós jenny como que no sé no estoy jenny tengo gente lo que él no sabe con quién se metió él no sabe jenny ahí está ya sí sabe ahí le apareció en la pantalla ahorita voy por ti jenny sigue viva jenny sigue viva se le ganas se le ganas a la vida vente conmigo dice siempre gana en todo dice el ninja ni de ser es mi youtuber favorito a ninja gracias un saludo desde francia dice bolsi dice adiós no no ya sobrevivió 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 la logró la logró jenny tú quieres que yo vaya por ti no habrá puedes o qué por aquí había se me está olvidando algo acá o qué dice el capitán 5 millones de likes y ganamos jenny ponte el tiro jenny ponte el audio escuchando mi voz está muy duro ya está no pasa nada escápatele escápatele dónde estás voy por ti voy por ti voy por ti ya te vi 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 no mueras no mueras no mueras paso tiré mi arma te veo 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 a es que te le escapaste sí punta dónde está dónde está vamos por ellos miedo no hay o sí no no vente 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 como yo u primero jenny jenny enfócate enfócate atrás de mí atrás de mí otro jenny ya revivieron jenny tranquila jenny que ahorita estás con el mero profesional me pegaron ahí mira me están tirando dónde 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 que no lo veo atrás de mí o qué huyando chiquito es tuyo jenny te lo voy a dejar que tú lo mates jenny está una bala ve por él jenny allá está ya está acá acá corre ahí está todo tuyo es cázalo 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 ya lo viste no ese no el otro el otro cázalo jenny cázalo jenny es un bol ya estaba en 22 jenny vean ese chico uno contra uno jenny el otro ganó jenny señores paso mecha jenny eh próximamente tiembla buga ahí está próximamente jenny world cup de fncs saludos desde república dominicana saluditos dice y david david está en la escuela chicos no sé ustedes pero acá hay escuela hasta el día de hoy ya desde mañana se vienen las vacaciones dos meses casi tres meses de vacaciones y qué tipo de descanso se echan hoy jenny son tres meses de vacaciones cuando salen ustedes a ver pero pongan el país de dan y yo soy de chile y y salimos a esta fecha y son cuánto cuántas semanas se toman de vacaciones acá tres semanitas de perdón tres meses jenny vámonos puro qué puro no ocupas mucho mira aquí hay también si ocupas esta mira tómate todo eso ven para acá jenny ah es que jenny púrate jenny ven bríncale bríncale con con brincar dos veces te enganchas brinca dos veces hacia acá vente eso ahora sí ven para acá mira párate ahí mira primero ese primero ese sale el botiquín el botiquín primero el botiquín primero el botiquín el botiquín era primero pero órale acá 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 el botiquín esto es todo dice estoy de argentina pero me mudé a eeuu hace poco y salgo el 2 de junio ok pero a qué parte entonces dónde estás ahora sí jenny ahora sí jenny ahora sí jenny con eso suficiente para ganar esta en colombia dice que sale de vacaciones hasta junio 20 y termina julio 12 no te creo tan poquito tiempo en colombia jenny muy estudiosos en colombia entonces de junio julio sea un mes nada más no eso es para los niños que se portaron mal durante el año o los que se portaron mal pues sí porque cómo vas a decir que van a ser nada más un mes ah porque claro tenemos todavía el summer school no el escuela de verano eso es aparte chicos y se portaron mal donde donde eso me echa jenny me mete mucha presión sale jenny vas por él donde 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 yo no veo nada jenny eso me echa y es que jenny se lo quita ah está al lado ya está atrás de ella ¿dónde jenny? ¿dónde? 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 ¿ya lo estás mirando jenny? cásalo jenny cásalo jenny no sabe ni siquiera dónde estás es más ya lo perdiste atrás atrás aquí en esta casa ponte el tiro jenny que tenemos que ganar esta ahí está en esta casa ahí va irá que bonito espérate cuidado no 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 lo dejé pero a una bala está loqueando ya loqueó mucho mira se acabó todos sus materiales ahí se fue me tuvo miedo allá va irá paso le pegué 21 eso jenny por un pelito te lo bajas tú jenny tenemos aquí el dominio el dominio total no tenemos pero ojo ojo que atrás de nosotros a mí había personas claro claro que sí eh chicos a ver vayan poniendo por favor si creen que ganamos esta primer partida o no confían que la podemos ganar o no ahorita vamos a hacer unas privaditas eh el ganador de las privadas se va a llevar la skin de spider-man y ojo eh porque si jenny participa jenny se la gana que es eso es una hoja y yo pensando que era una persona no sé jenny estoy pero yo siento que estamos mal aquí donde estamos me voy a meter un ratito aquí chicos a ver qué jenny si ves algo me avisa por favor no te escuché eh te escuché porque se oyó un grito allá en el cuarto pero dónde ahí vieron ahí vieron dónde 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 está aquí está atrás de esa casa sí acá ah no es un pescado jajajajaja qué bárbaro qué bárbaro a ver un pescado dice jenny dice me regalas el traje de spider-man ahorita vamos a jugar por el trajecito tranquilos así que vayan prendiendo su consola su pc su nintendo su teléfono donde sea que van a jugar váyanlo prendiendo ahorita vamos a jugar y la vamos a hacer rapidito para que no entre mucho para que no se llene muy rápido lo vamos a hacer rápido yo le iba a pegar un balazo y le estoy avisando ojo ojo jenny 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 ¿dónde? 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 volteate sal una dos tres sal ¿dónde está? lo traigo bajísimo jenny es todo tuyo jenny es todo tuyo jenny ¿dónde está? ¿cómo que dónde está? te lo dejé a una bala jenny ¿dónde está? ¿lo quieres o lo acabo? no, no acabe lo que yo lo sabía ¿dónde está usted? os lo acabo ahí está voy a ver que tenía voy a ver que tenía nada bueno no traía nada bueno es más no valió la pena esa bajada atrás de ti ¿atrás de mí? sí ahí va ahí va por su amigo va por su amigo ¿dónde está? ¿dónde está? jenny ¿dónde estoy disparando? jenny ¿cómo que dónde? ahí está eso jenny eres tremenda jenny ojo 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 jenny te pegó te pegó no ponte una parecita a los lados y tumba esos arbolitos ¿qué pasó? te mataron ¿de dónde me pegó? no sé vente sígueme que aquí ya se puso diferente esto vente jenny vente vente vamos a donde murió aquel ¿cómo? construye alrededor construye ya no paredes 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 jenny paredes paredes ¿cómo se hace una pared? oh ¿cómo se hace una pared? jenny no que sabías jugar Dios mío no lo puedo creer no 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 jenny no estaba lista no estaba lista no me dice tiempo de de calentar no 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 jenny dale que sigue que sigue rápido yo tengo que ir a cocinar awesome pero salta al lobby salta al lobby déjame tengo que poner otra camisa porque esa no esa no no me trajo suerte me voy a poner ¿sabes a quién me voy a poner? sí a me voy a poner yo también me cambié a ¿a quién me pondré? a Neymar me voy a poner a Neymar sale jenny jenny ponte al tiro era construir unas paredes simplemente ahí oigan pero yo no sé de dónde me pegaron la verdad yo estaba allá arriba tranquilito ya venía la tormenta detrás yo creo que fue error de jenny a ver pongan aquí rapidito en los comentarios de quién fue el error pongan el error de jenny fue o de quién creen ustedes que fue el error no yo creo que fue a ver error de jenny 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 pasto de los dos era un hacker dice ricardo ah pues por eso ok chicos ya ahora sí después de esta vamos a jugar una privadita y el que gane esa privadita le voy a mandar una skin de 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 spider-man pero ojo porque va a jugar jenny lo más probable que ella se la gane ya si jenny se las gana ya no es mi problema vamos a jugar por la skin de spider-man esa skin de spider-man ya había salido antes o no yo apenas la vengo viendo yo no la tengo saluditos emma como estás dice de los dos por no decirle ok ok de los dos por no decir que fue de jenny a ver voy bien voy bien y ahora sí la gano chicos esta la gano es más porque no puedo hacer votaciones pero esta la tengo que ganar la ganamos porque la ganamos se escucha se escucha muy duro mi voz en el en el s o no montaña montaña para jenny acá ya ya brinque jenny no no eso no es no es tú fuiste en dirección hacia donde estaba el franco puede que sí ahí no ahí no es que la verdad es que yo iba por el luz yo iba por el luz de aquel que jenny había bajado ¿cuál montaña quieres jenny? eso es mucha pasta ahí no vente vente tú tranquila mira vamos a llegar a esta casita aquí a esta ya la marqué porque aquí sí llegaron varios tenemos que ganar y tú tienes que tener 10 kills y yo 10 kills ok esta sí la gano chicos si no la gano déjeme decirle una cosa si no la gano la pierdo ¿dónde está jenny? ah no jenny se va por sus rumbos ese es el problema jenny se va por sus rumbos es más si no gano esta quiere decir que voy a ganar la skin yo no tengo la skin así que también me la puedo ganar pero a lo mejor sea humilde con ustedes vamos a ver vamos a ver ¿qué es eso? oh es esta caja jenny ¿cómo estás allá? ¿está todo bien? tengo gente jenny soy buenísimo en este juego jenny es más ahí lo voy a dejar ni siquiera lo voy a matar para que su amigo vaya y lo reviva mira nada más lo que me acaba de llegar aquí es más este para acá jenny si agarra jenny ¿qué pasa? jenny jenny jajaja jajaja nada jenny todo bajo control ¿cómo estás jenny? ¿cómo estás jenny? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿venny? ¿un juego? ¿una película? ¿o qué es? esto me echa jenny me asustaste espérate aquí veo uno de 50 ese me lo voy a me lo tomo rapidito ¿vas a jugar en medio de clase porque no tengo nada de skin solo tengo dice Mateo chicos que va a jugar en medio de la clase porque no tiene skins ¿cómo va a jugar en medio de clase? ¿el teléfono o qué? ¿se imaginan que no, no, no este Mateo lleva al PS5 a la escuela David porque no puede pero si David lo dejaran David se lleva el PS5 a la escuela se lo lleva estoy esperando a ver ¿qué es eso? ¡uy, uy, uy! un 315 nunca antes visto en la historia del Fornite otro 315 y estoy insano ojo ojo que esto me va a pegar pasó mecha vente vámonos vámonos a correr se ha dicho vámonos vámonos aquí hay gente puedo escuchar pasos vente 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 eso vente vente no te aloques vámonos vámonos tú tú corre ¿te traen eso? ¿traen una buena arma o qué? ¿cómo que te llegaron Jenny? vente vente ¿para dónde? ¿dónde estás? ¿cómo que te llegaron Jenny? me dices que corre y estoy corriendo y me cayeron están en esta casa ahí te van para allá ahí van este médico me dio y el otro estaba ahí ven ahí lo dices no los veo son dos ya los vi ya los vi son bien insanos son insanos no te preocupes ellos no saben qué tan insano yo soy para esconderme se va 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 mira todo lo que yo había agarrado estoy tristeza y ahorita Jenny tú sabes que esta la ganamos juntos tú tranquila tú tranquila Jenny chicos no pierdan las esperanzas todavía se puede es más Jenny ves al mapa y y y veo donde está un carrito donde pueda ir yo creo que puedo llegar a ese ¿verdad? al que está ahí derecho tengo un minuto si llego o no habla habla no ya se viene la tormenta no al otro al de lado me voy a ir en carro ¿cómo selecciona una? uy Jenny ese está perfecto no Daniel ¿cómo me hace dejar ahí? no no tranquila tranquila sale Jenny te fuiste tengo 40 segundos no te aloques ves asomecha faltan 35 personas todavía me fui para la tormenta subete vente párate 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 ven 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 subete 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 mira aquí aquí siempre hay un mono parado ¿no? bájate bájate aquí aquí hay algo sale para que agarres algo ten 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 agarra eso agarra eso agarra eso ten 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 acércate eso es todo agarra agarra otro cofre otro cofre otro cofre aquí 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 ok con eso ¿estás bien Jenny? espérate ven ven esos botiquines llévalos eso ahora si ahora si corriendo corriendo velozmente ya no te pares ya no pares asomecha hay gente Jenny sígueme 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 si voltear Jenny pa la mecha sígueme no voltees no voltees que no te llegue la tormenta vámonos yo necesito un vente vente sígueme 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 un rifle que no te llegue la tormenta que no te llegue la tormenta vamos 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 tenemos tenemos todo esto bajo control ven ponte aquí ponte aquí tranquilita eso mero ahí ¿qué ocupas? un rifle no no los que ven de lejos un sniper un sniper a ver vamos a ver ¿cuál es el plan estratégico aquí? no podemos darle aquí porque aquí está Megacity y está muy arriesgado le vamos a dar para acá Jenny entonces vámonos sígueme vamos a rodear un poquito el área tenemos que ganar esta acá hay gente yo el sniper lo dejé tirado si pudieras usar este Jenny este que este era pero ese lo tienes que usar no sé ahí cómo lo usa si te están atacando con ese te vas con mucha atención con mucha atención aquí que veo mucho loot allá está adelante allá está adelante me asusta sí aquí lo estoy viendo está tirando unos bombazos 20, 20, 20, 20 regresa regresa Jenny no te metas tú sabes que mi instinto es este tú sabes que mi tú sabes que mi instinto es peleador vete yendo Jenny a la zona madre mía nos están matando oye pero es que todos me quieren tirar vete a la zona Jenny tú no te preocupes por mí yo ahorita llevo allá eso me echa necedad vete Jenny que ahí voy por ti vete aquí caerá no te esperabas esa ¿verdad? aquí estoy contigo ven, 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 ven ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven, ven uy, uy, uy mira nada más regalito de Santa Claus tranquila, tranquila Jenny no te salgas mucho de aquí no, espérate, espérate, espérate espérate, espérate ok mira Jenny este lo que está aquí es un Rift ah, no, no, no tranquila agáchate, agáchate agáchate ya se van me tuvieron miedo me tuvieron miedo ahora la meta es llegar ojo, ojo que están peleando ¿qué es eso? ¿estás bien Jenny? hey chicos quedan 17 personas 15 prácticamente ¿confían? ¿o no confían? eso me echa quédate paradito ahí no, vente Jenny vámonos Jenny vente, sígueme al agua pato sígueme no agarres eso vámonos aquí siento que me van a llegar esos por la espalda corriendo Jenny ahí lo usaron vamos Jenny vamos ahora sí para la montañita aquí estoy a tu lado vente, vente, vente vente, vente ¿a dónde, a dónde, a dónde? vente, 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 vente tú tranquila quedan 14 quedan 12 como quien dice vente, vente, vente vamos a asegurar esto y llegó alguien aquí te lo dije yo lo vi espérate, espérate, espérate espérate déjalo que se vayan ¿dónde estás? aquí estoy ¿dónde estás? vente, vente, vente vente, vente vente, vente, vente vente, vente que tenemos esta victoria asegurada tú te lo que es ven, ven, ven aquí que no te vea de allá que no te vea esa caja en esa casa hay gente ¿cómo yo me me arrodillo? creo que apretando el stick Jenny ¿qué pasa? me tienes que seguir Jenny quedan 11 Jenny quedan 11 estamos en zona ok eso mecha estamos en zona Jenny es más tú te quedas aquí y yo peleo ¿dónde, dónde, dónde me estoy yo? ¡ay, Dios! usted está toreando esa cargamenta de gente ¡cuidado! ¡ahí está! ¡ah, Daniel! usted sigue no, no, vente, vente todo eso fue planeado tranquis míralo ellos cómo se destruyen ¡mira, ahí hay un rifle! ahí va otro ahí va otro ¡bájate, bájate, bájate! no, no, no no te quedes mucho tiempo arriba aquí nosotros estamos en zona mis cálculos matemáticos no pueden fallar tranquila, tranquila tranquila tranquila, Jenny no tienes nada para mí, ¿verdad? un botiquín algo así, nada sí, tíramelo 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 uno, uno, uno tranquilita, tranquilita te lo vuelvo a tirar te lo vuelvo a tirar te lo vuelvo a tirar tenemos 10 segundos 10 segundos rápido aquí te lo vuelvo a dejar ¿dónde? aquí, espérate ahí está agárralos vente sígueme sígueme aquí suavemente ¿tú has escuchado esa canción? suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez Jenny ponte al tiro porque ya quedan mira detrás de la roca Jenny aquí calmadita Kira vamos a llegar a Kira Jenny escondite principal y aquí te aguantas un rato Jenny en las meras hojas Jenny solo se trata de aguantar solo hay que aguantar Jenny quedan 3 más salte de la tormenta vente 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 Jenny esta la ganamos Jenny no te preocupes cuánto faltan ellos van a bajar vente 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 escóndete en la piedra aquí agachadita ya lo vi asomecha son son dos que andan detrás de uno vente Jenny uy 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 vamos a regresar donde estábamos no te me aloques bájate bájate te van a pegar en la cabeza bájate 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 eso ok ahí vienen no los tores no no los voy a torear Jenny ponte al tiro que esta la ganas tú ahí va ahí va déjalo te mato ay es que hacemos dos contra dos Jenny ya se puso esto feo ajá aquí espérate o no vamos a hacer luego vamos a matar vente vente Jenny vente Jenny vente Jenny no te me aloques aquí estoy aquí estoy atrás de la piedra atrás de la piedra allá están ah no Jenny creo que es uno contra uno contra dos ahí viene ahí viene mira ese me agarró de arriba matalo matalo ya lo mató qué pasó ahí no no tranquilo tranquilo él no sabe cómo soy yo de insano es uno contra dos Jenny dónde está el otro eso me echa es uno contra dos tranquila no ¿cuántos materiales tengo? materiales 53 de madera 53 cuidado estoy atorado si puedes no te preocupes tranquilo yo sé yo sé que muchos no confiaban yo sé que muchos no confiaban mi corazón está late que late Dice el Benny Perdón por desconfiar de... No, Benny, es que todavía, todavía uno cuando es joven Todavía rapidito Así se tome tres, cuatro meses de vacaciones Uno ocupa un poquito Y recordar todo Cuando uno está en la mera juventud Ya como a Jenny ya le cuesta un poquillo Jenny, ¿a ti te cuesta a veces? No, no Se te olvidan las cosas luego Vas al baño A bañarte y luego entras y dices ¿Y a qué vine para acá, no? ¿Se te olvida así de volada o no? No, así eres tú, yo no Bueno, bueno Bueno, chicos Pero bueno, yo me voy Porque tengo que reparar a David Fue un placer haber jugado contigo, Jenny Oye, de veras que David ya va a salir, ¿ah? Bueno, Jenny, fue un placer haber jugado contigo Chicos GG, Jenny Bueno, vamos a jugar una privadita El que gane le voy a regalar la skin de esta La skin de... La de Spider-Man Deja, voy a ver si está Porque yo la ando promocionando Y ni sé si está A ver, ¿dónde está? Yo la acabé de ver ese rato Aquí está Esta skin Ok A lo mejor mañana Regalemos a Goku Porque veo que también está aquí Goku o Vegeta, ¿verdad? Pero sería mañana, chicos Ahorita quiero regalar esta skin de Spider-Man Ya sea este Spider-Man O este 2099 Está buena, está buena Está buena ¿Puedo jugar? Todos pueden jugar Y pónganse el tiro, ¿eh? Pónganse el tiro Los que van a querer jugar A ver La vamos a hacer rapidito No se vale stream snipe Ven, no pueden caer Donde yo caigo A ir por mí No pueden, chicos No pueden No, eso no se hace El que haga eso Automáticamente queda descalificado Dímelo A ver Entonces Vamos a darle jugar Battle Royale En solo, chicos Solos Aquí Oye, ¿cómo es esto, tú? Oh, ya Ya hay que cambiarle todo esto Bueno Battle Royale Solos Costa Este NA East ¿Ok? Tienen que estar NA East Si no, el juego No lo va a hacer No lo va a poner conmigo Entonces Le van a dar otra vez a Battle Royale Y aquí Vean cómo es, ¿eh? Le vuelven a dar otra vez A la imagen de Battle Royale Y dice Custom Key Llave personalizada Le van a dar Clic Y le van a poner Estos dígitos Y le van a dar Regresar Y le van a dar Jugar Y ya No vuelven a hacer nada Hasta que yo le empiece Le tienen que poner 1-9-1-9-1-9-1-9 3 veces 19 1-9-1-9-1-9 Vamos chicos Bar Royale Solo el ganador Se lleva una skin Facilito Sencillo Y no stream sniping Porque ya saben Así como me gané También le voy a ganar La skin No hay muchas personas Así que yo creo Que la podemos empezar En como en 3 minutitos No creo que se llene Bueno Uno nunca sabe Pero bueno Dice Tampoco si ya vas a regresar A hacer directos Vamos a ver Mi Benny Es que ahorita Se viene el verano Y hay un poquito Más de tiempo Hemos estado Grabando mucho Así como puso Vanderlei 1-9-1-9-1-9-1-9 Costa este Todos los que quieran Pueden jugar Dice el fachero Que para cuando Uno es tan bugáis Uno de estos días Creo que Si entro mañana Pues ustedes saben Que yo no juego El mismo juego De todos los días A lo mejor mañana Uno es tumblito Pero vamos a ver A ver Donde esta el tiempo Ok 1 minuto 25 segundos Vamos chicos A los 3 minutos La voy a empezar Costa este 1-9-1-9-1-9 Vámonos Hay 25 O sea que me va a tocar Facilito Ganárselas ¿Quién falta? ¿Quién falta? Dice Candida Que cuando voy a hacer Mi propia música Esto se imaginan El Danny bélico Si no ¿Qué música quieren? ¿Un reggaetón Ustedes? Regional mexicana Bachata ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? O bélicos Somer Se imagino Al Davin Y a la Jenny bélica Unas cumbias Unas cumbias Dice Manuel Que no se puede unir Ah Entonces Algo está haciendo mal Manuel Porque hay 27 personas Aquí Es N-A-East Tienes que estar En la costa Este Y Y nada Solamente ponerle Battle Royale Y solo Y 1-9-1-9-1-9 Y ya Sonideras Dice Yo no puedo mucho Pero lo voy a intentar De eso se trata Dice Ahí está El Alejandro Dice que mañana Tiene que estudiar No va a poder estar En el directo Ah A lo mejor Más tarde Lo quiera hacer Jenny A ver chicos 3 minutos Uno más Uno más Para que haya 30 ¿Quién falta? Dice ¿Cómo me pongo En costa este? ¿Te vas a ajustes? Y ahí nada más Le cambias La 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 Región Es facilito Poner en costa Este es Súper fácil Caloduriaso Me chas que Calodurizo Repro Chicos Ya no puedo Esperar más Código es 1-9-1-9-1-9 La voy a empezar Mañana A lo mejor Demos otro Tipo Bueno Si hago Si hago Directos ¿Verdad? A lo mejor Otro Otro tipo De skin O el pase De batalla Para los que todavía No lo tienen Bueno Si ya tengo agregado A la persona Que gane Automáticamente Rápido Le doy La skin Si no Tiene que esperar 24 horas O 48 horas Algo así Pero entonces La agregaría Y ya Y ya mañana O pasado Le mandaría La skin A ver ¿Dónde voy a ir? Megacity Megacity Estaría bien ¿Saben qué? Le voy a tapar Un momentito La pantalla Roquero Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Oh y también Está esa La del Vegeta A ver chicos Voy a tapar Tantito la pantalla Para que Para que me dejen Tan siquiera Avanzar un poquito Esto va a ser rápido Esto va a ser rápido Esto va a ser En lo que caigo No se ve No se ve Para donde voy Es más Voy a ir Mirando el cielo Para que no se vea Stickman Paso Ven Y no digas Que no entraste Ahí está Voy a ir mirando Para arriba Los truqueé Diego ¿Cómo estás Diego? Diego No entré Dice Nancy Paso Mecha ¿Cómo le va a Jenny Con su PC Gamer? Le va de lujo A ver chicos Ya voy a aprender esto Ya voy a aprender esto Y ya voy a caer No creo que quieran caer Donde yo voy a caer Es más Solamente veo A una persona aquí Y allá va Y ya me vio Y él ya sabe En este momento Rápido 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 No sin hacer mucho ruido todos siguen vivos una cosa que si les voy a decir el primero que va a morir no lo voy a hacer yo chicos todo bajo control ya murió uno quien fue quien fue quien fue quien fue el primero que cayó eso no lo vi ¿dónde está? ¿dónde está? yo tengo llegó uno ya llegaron todos no me voy claro que si ¡no respetan! no respeta ese no respetan psych te fuiste ¡no respetan! no respetan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué agresividad! Vete mejor Déjame aquí Tranquilo porque No te conviene Pelear conmigo Vámonos Soy un pro Vámonos, motito Vámonos, motito Tengo que salir de esta ¡Vamos, moto! Oye, la moto se va ahogando ahí, ¿o qué? No ¿Es que esto está en todos lados, o qué? Vámonos, amigo ¡Amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡Amiguito! Yo voy cubriendo Yo te voy cubriendo No te preocupes Yo te voy cubriendo, eh Yo te voy cubriendo, amigo ¡El neto! ¡Neto! ¡Azo, mecha! ¡Puro Free Fire! Él dice ¿Cuánto tiempo, neto, eh? Que ganaba un torneo tuyo Ya se te quitó la depre ¿Sí vieron cómo me protegió aquí, mi amigo? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Azo, eh! Quedan 18 No te bajes, eh Porque si te bajas de la camioneta Es este... Es como una amenaza hacia mí Tú sigue, tú sigue en la camioneta Y todo bien Si no, te tendré que eliminar Paseame por la ciudad Dice Y Melanie Y Melanie fue a ver a David Melanie fue a buscar a David No, pero yo siento que él no me quiere No me quiere eliminar Siento que sí es Es mi amigo, amigo Si no, ya se hubiera bajado Espérate, acércamelo tantito ¿Dónde está? Espérate, espérate Espérate, espérate Ok, espérate, espérame Oye, espérame Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vámonos Son mechas Y es que me tiran de todos lados Te juro Ahí está Qué buen amigo soy, eh Encontré a mi best friend, chicos El cara loca Lo encontré ¿Quién será este muchacho, eh? Dice, se puede jugar Vámonos, amigo Vámonos Vámonos Que aquel viene acelerado Hacia nosotros, eh No le gustó Vas a tener que Vamos a tener que agarrar Otra camioneta Calmado Calmado Uy, uy, uy No tengo balas, amigo Eso, este está Pero acelerado Ah Ahí vienen Atrás de nosotros El cara Loquini Ojo Ojo Que se alocó Ey, kid Me va a pegar un copyright YouTube Chamaco Quinta la música Apaga esa música, muchacho Eso Eso Ay, no me Ok Ok, vamos a bajarnos No me disparen No me disparen No me disparen Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos No te aloques Ven Tranquilo No te aloques Ven Toma No, no, no Ven, 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 ven No te aloques Si se vale esto, chicos Si se vale Ponte al tiro Porque ahí van a venir, eh Nomás no me vayas a pegar a mí Veinte, 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 veinte No, 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 no No Cuidado, cuidado No Está una bala ese man ¿Cómo sobrevivió, men? No ¿Cómo sobrevivió? Y mi amigo sigue Sigue o no Ah, eso me hubiera ido con la espada Me hubiese huido No, no, no A ver Ah, ¿qué pasó? También a mi amigo se lo echaron, ah ¿Quién queda? El Chakini Anónimo Este está bien escondido Véanlo Véanlo dónde está Voy a ser muy feo cuando tengas que eliminarlo Sí, pero no me Vean este escondido en el carro, chicos Véanlo Se siente invisible él ¿Quién es? Vamos a ver aquí el Dei El Dei, perros El Dei Puro escondido No fuera yo ahí Porque todos estuvieran contra mí Pero de lo contrario Todos se esconden Véanlos Todos escondidos Pero cuando yo estoy Vean al otro Al Brace ¿Qué es lo que está haciendo ya? Uy, este Este gana Vean el loot Que tiene este man Este la gana ¿Quién era el cara loca? Por favor Repórtese aquí en YouTube Por favor Danny Fit juega Le tengo un premio al cara loca Cuidado a todos ¡Uh! Le tengo un premio al cara loca ¿Quién era el cara loca? Mínimo El Beni va a decir que era el Fíjate El Beni va a decir que era el ¡El aire! ¡Qué obole! ¡Qué obole! ¡Qué obole! Es el Beni Era el Beni Y nosotros acá Ya vieron ¿Qué les dije? Anónimo A ver, Diego Diego Tarda mucho Para eliminarse ustedes Yo estuviera ahí jugando Ya lo hubiera eliminado A todos El Lee El Lee El Lee fue el que dejé A una bala El Lee Ahorita está jugando De gratis Es extra Lo que está haciendo él Porque él se quedó A una bala Dice Lighter Danny Ya está el aire Ahorita te agrego Ey, ¿verdad que ustedes No escucharon el mensaje? El audio que tengo Ahí anda Ahí anda Pero al tiro Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Tal de esa zona Compadre Quedan Quedan 8 Cara loca Creo que cara loca Creo que cara loca Está en TikTok Si no me equivoco Si no me equivoco La verdad es que TikTok Pasan súper rápido Los comentarios Y ahí van a salir Más de un Cara loca Vean nada más Ahí te llegaron Vean a otro Vean a otro Escondido En un árbol También Todo ese daño ¿Por qué? Por nada Era este El que yo decía Que iba a ganar Si era este Claro ¿Ya que la gana este? Qué camperos Qué camperos Dijo el neto Yo no Yo son unos pros Ustedes Ahí abre Abre Se alocó Se está alocando Mucho Es más Si no usa Esos chucks Ahorita se los van a quitar Ahorita otra persona Si los va a usar Eso Se imaginan Teniendo cuatro chucks Que no lo use Y que lo eliminen Y el otro Si lo use No Este se anda alocando Mucho Se anda alocando Ahí te van Quedan Quedan cinco El de perros El brace Diego Anónimo Yo digo que está Se la lleva el Diego Se la lleva el Diego El Diego se anda alocando Mucho Haga sus predicciones No El Diego Ya tiene altura Y todo Anda acelerado El Diego Ahorita Este parece Que fuera Benny Parece Parece que fuera Ese Y mira Está el mismo Skin y todo Directo de Roblox Bueno Los Roblox Recuerden que es De Jenny Ese A lo mejor Mañana temprano O en la noche Activen notificaciones Veanlo Nada más Que manera De jugar Al Fornite Vamos a ver Estratégicamente Siguen cuatro Siguen cuatro Oye Este tiene material Infinitos Ojo Quedan tres Chicos Aso Que manera De agarrar Esa altura Uff Uy Este tiene hacks Es hacker No sea Locos Yo no hubiera Bajado Uy Pero como se va a montar Uy No No Son muy Insanos Son muy Insanos Arriba 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 Se lo echaron El DI Perros Contra El brace ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Baaah! Brace FN Paso Mecha A ese A ese A ese No lo tengo Yo El king Venezolano Bueno Pues ya sabemos Que es Venezolano Si es ese ¿No? Ahí está No Es que anda El tiro Bueno Chicos Bueno Chicos Estuvo buena Estuvo buena En la partida Ha tenido Como 10 Años ¿Qué ovole? ¿Tienes micrófono? ¿Me escuchas? Ey ¿Me escuchas? Sí, sí Me escuchas Oh ¿Qué ovole? Eres venezolano ¿Ah? Luego Luego Se ve Como juegas Como venezolano No te Tenía agregado Entonces ¿A cuánto? ¿A cuánto ibas? A 120 Oh Nah Está bien Yo juego A 180 Sí Vaya Este Digo Se seguí Hace tiempo Oh, ¿sí? Sí Ah, está bueno Está bueno Cuatro años Estabas en TikTok O en YouTube Tú TikTok Oh, TikTok El TikTok Ok Bueno, no te tengo agregado Entonces en 24 horas Creo que Para mandarte un regalo ¿No? Va, va, va Estamos ahí mañana Si me conecto ahí A ver qué más Voy a hacer Ya está men Cuídate Un gusto Igual Igual Luego, luego Supe que era venezolano ¿Vieron? Eh, me encantan tus en vivos Soy tu fan número Ah, so mecha Ah, so lequí No, no, no Gracias, gracias Eh, bueno chicos Mañana regresamos Porque tengo que ir a grabar un videíto David está haciendo unas pruebas Va a estar bueno ese video Eh, está haciendo unas pruebas de fútbol El único que les voy a decir Y va a estar bueno Vamos a ver si Si queda o no queda en el equipo Pero estamos grabando eso todas las tardes Porque tenemos que llevarlo Y ya estamos que nos vamos Pero Bueno chicos Se me cuidan todos Mañana Mañana voy a entrar como Creo que a la misma hora Si hago directos Es como de 12 a 1 Y a lo mejor en la noche Se conecte ya en un ratito No sé Al ratito nos vemos chicos Todos se me cuidan Bendiciones Chao, chao